Salta es una mujer, morena, morena, morena Lleva en su tensa una flor, migueña Lleva en su tensa una flor, migueña Salta es una mujer, morena, 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 morena Tiene en su boca un sol, migueña Tiene en su boca un sol, migueña Salta a la linda te llaman, paraíso te reina Cruce los verdes de asombro, capaz de haberme olvidar Porque en mi chate te llevo, salta querida Salta es una mujer, morena, morena, morena Y en su memoria quedó, siempre Y en su memoria quedó, por siempre Salta a la linda te llaman, paraíso te reina Un cerro verde de asombro, capaz de haberme olvidar Porque en mi chate te llevo, salta querida Salta a la linda te llaman, paraíso te reina Salta a la linda te llaman, paraíso te reina